Segundo Domingo de Cuaresma, Salmo 115 A los ojos del Señor es muy penoso, que mueran sus amigos, siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor, cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor.